Vale Vale, si eso hago primero Eso, luego miramos eso de ahí El astillero ese Es que eso, no quiero continuar con lo principal Tío, quiero seguir con lo secundario Ya cuando acabe todo secundario Iré a lo principal Un juego que Te deja ir a tu puta bola Y ya está No te atosiga de Te obligamos a hacer la principal Tú te lo gestionas ¿Qué quieres? ¿Primero hacer lo secundario? Lo haces ¿Quieres hacer lo principal? Lo haces Correcto No es como Genshin Impact Que te obliga a hacer mierdas secundarias Que son todas iguales Para avanzar una principal Que es súper mediocre ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero esa cundaeya es que la voy a perder Sí o sí Porque en el mapa no me indican El inicio de Conversación para que luego Luego se registre una secundaria y empiece a hacer la secundaria, como en todos los juegos. Para más tarde mejor, espérate. Claro, pero eso es un relato y eso es otro relato. ¿Y esto es...? Vale, sí, podemos hacerlo, sí. Bueno, esto me vuelve a trazar, me cae un dios, tío, va. Por ejemplo, esto me parece un punto negativo. Porque si no te encuentras con un NPC en ese momento justo, te lo saltas y te pierdes una secundaria. ¿Cómo sé yo de la existencia de esa secundaria? No sé que mire una guía. O que me recorre todo el mapa con un puto loco. Madre mía, cómo luce el juego, es increíble. Es algo de otro mundo, tío. Es posible que este sea el juego que mejor se ve en toda mi vida. El juego que me lo ha ido... El juego que se vea no es un culto. No es un demonio. Sí. No es la existencia de ese juego que se vea. O que no es una porción. lo pones en el SAT y no leo las voces, tres veces me anunciaron nadas esto es como el puto bosque de corum, tío, de brosso de wild yo supongo que será la luna eso es solo otro santuario con el zorrete a lo mejor tengo que seguir por aquí adelante, no sé oh, tía qué cagón supongo que ahora hay que seguir las luces sí, 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 estoy yendo bien del ozo penoso joder, la música, tío pone mucho en tensión me siento como Souler por aquí no tengo ni puta idea qué cagón ay, qué me canso vale, guay está ahí, pelotudo aquí no sé venga, está todo en la mierda ¡Te reviento! ¡Puto tira flecha! ¡Ah! Joder, no me perdona ni una, tío. El puto alcanza de mierda. Venga, cuéntame el cuello, si uno va mal. El fantasma de tu prima. ¿Pero cómo es tan rápido? ¡Ah, que no veo! ¡Ah, que no veo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que te atago por detrás! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 Pues le reviento. Abreloj. Esa es la hora de ir. Aún le voy a enseñar a ese hombre. Importante el respeto. Pero uno de los samuráis Entre todo La ocaviana el tiempo ¡Soplame la flauta! La noche me confunde ¡Foy el puto arco! 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 Y pensé que el puro pago El pavo este, porque ha ganado una y otra vez en toda su vida. Vamos a ver. Haz más de fantasma, creo que todavía no tengo eso. Vale, esta a mí es la misma. Vamos a ver técnicas del río. Perfecto, atajo con finta. Oh, mola un jugador de ataque en carrera, eh. Dios, no sé, es que todas las vidas son la polla. Y poder de investigación y todo, es increíble. No sé ni qué hacer, tío. Todo me gusta. Aumenta tu salud máxima. Aumenta tu determinación máxima. Objeto de personalización, eso es una gilipollez. Esto también me mola, no contraatacar. Venga, ahora voy a por esto, va. El viento guía. Seguir. Los vientos de salud. Granja y agasta. Viaje rápido. Parece que no hay nada más. Eso para decir que ahí está. Madre de la zorra es completada. El astillero. Y ahí tenemos una secundaria. Bueno, se supone que estoy yendo a por eso. Termino eso y probamos. A ver cómo funciona lo del viento de salud. A ver, de momento voy a ponernos a seguir. Vamos a ver la misión. Ahí está. ¿Qué? No. ¡Empuello, boludo! Bueno, un puero no es una granja. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Y supone que los Yakuzas son como heredos de los samuráis? La una vez. ¡Vamos! ¡Ven a las casas de Liu Ge! ¿Ven a los Jinnrok? ¡Mmm! ¡No, no, no! ¡No se puede decir esto! ¡Oh! ¿No? Hummmmm...Me baño con ella... Ya tengo ganas de alcanzar... Vamos a ver... Tío, puede hacerse de día. Tengo ganas de que hacerse de día. Vamos, está mintiendo. Se está inventando completamente. Es un puto Judas. Vaya puto traidor de mierda. No, 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 no. No, 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 no. Mentiroso, hijo de puta. ¿Cómo se hace sonrar así? El honor samurai. ¿Dónde está el camino? Ya hemos llegado antes. Así que hay que buscar. ¿Puedo buscar? ¿Puedo buscar? ¿De dónde lo las traigo? Esto es lo que odio siempre, tío. Jugar al puto escondite. Jugar a buscar huellas. Esto lo odio en todos los putos juegos. Quitando buscar putas huellas, el juego está guay. No, no, no. 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 Tengo un par de cosas. ¡No! ¡Mira como corre, hijo de puta! ¡Ay, no quiero hablar! ¡Odio hablar! ¡Soy tímido! ¡Yose! ¡Soy tan feliz! ¡Lleve el caballo! ¡Hijo puta, me canso! No, pero eres un traidor. Eres un puto Judas. Es que me lo reviento. Es epicísimo. Como el puto lejano este, tío. Igual. Y ya está. Es como un Murillo que tiene siete mujeres, pero un japo. No es listo ni nada. ¡Vamos! Si a la vez que vea esa imagen, no es un rato. A lo mejor le podría haber matado. No sé. Baca Tremendo triple maldito Tremendo triple maldito Tampoco es que sea esto superparecido, como Genshin Impact, pero... Aún me recuerda Sakai. A continuación. No hubo nada más. 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 Nosotros también estaban desgraciados. ¿Has hecho? No hubo nada más. No hubo nada más. No hubo nada más. Ahora, no hubo nada más. No hubo nada más. No hubo nada más. Te vuelvo muchísimo este juego. Me está encantando. Tremendo de sigilo. A este no me interesa. Pues aquí, con frío. Uh, tenemos cosillas por aquí, eh Aumento de salud menor Vale, vamos para allá Sí, me lo voy a pillar Pero en principio no lo pillaré en marzo Me interesa muchísimo ese juego Porque me encanta esa ambientación Y los temas que trata Que trata temas sociales y políticos Y a mí los juegos de shooter me gustan mucho Así que, a ver No es un shooter, es un juego de rol Pero en plan, lo que es la jugada real y eso es shooter Sí, 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 ya lo sé Buen culo, bro Reflexión sobre El rescate de mi tío El rescate de su tío, vamos a ver qué dice Verduras, puto vegano de mierda Hijo de puta Eso no es ser un hombre Un hombre come ahí buena carne No verduritas de mierda Y ya está, tío Y ya está, tío Se mete ahí cinco segundos y sale Pues lo siguiente por marzo me lo pillaré Porque me interesa muchísimo ese juego Y también hay bugs que se le da ahí la polla A la gente y todo Y mola cuando sale ahí un trance y todo eso Está guay, está guay Pero bueno Que me está encantando este juego Lo estoy disfrutando como un puto enano Y estoy muy contento ¿Cómo no he jugado antes de este juego, tío? Si está súper divertido Es que hay fuego Vale, eso estará para dar la vuelta Vale, el tema es ¿Hacia dónde coño avanzo? No sé yo si puedo hacer algo por aquí Santuario de la flor de la ciruela Puede hacer viaje rápido, a ver Vale, esto es como Por ejemplo, un prezo de guay Cuando se hacen Las torres Seika Que tienes que grabar el coco Y tienes que mirar a ver El cómo El cómo te las pasas Cómo avanzas, etcétera Esto es equivalente, vale Las torres Seika Ahora el tema es ¿Dónde polla voy? Para avanzar No sé, me puedo amarrar a esa rama O ahí, no sé Pido carrería Y que sea lo que Dios quiera Se muera chicharrado lo que hay ¡Oh! Sí que puedo Es que ¿Ves? Yo esto no lo sabía Y como no lo sabía Pues digo Y ahora esto no funciona Pero sí Puedo ponerme ahí encima de la rama Guay, guay, guay A cual, a Ghost of Tsushima Le daba malas críticas No sé, yo llevo jugando Unas tres horas al juego Y me está encantando Hay algunas cosas Que yo había hecho De forma distinta Pero le veo muy pocos fallos al juego Lo veo un juego muy, muy correcto Que pocas quejas Se le pudo hacer a este juego Es un juego súper correcto Que no tiene casi ningún fallo Y es un juego que vas a lo que vas Vas aquí para disfrutar de Una típica historia de Samurai Y es un mundo abierto muy bien hecho Es increíble lo bien hecho Que está el mundo abierto Y las distintas cosas que Que tienes por hacer Es algo de otro mundo Que si ahora te metes ahí Te desnudas en un jacuzzi Y te pones a medir Y con eso aumenta la salud máxima Que si ahora tienes un minijuego De cortar bambú Ahí haciendo cosas súper difíciles Con el mando de Play 4 Que si matas ahí enemigos Que el combate está guay Que si haces los santores estos Que son como una torre seica En Breath of the Wild Tienes que pensar Vale, ¿y ahora por dónde avanzo? ¿Y cómo avanzo por aquí? No sé qué Es un poco ese feeling De Breath of the Wild ¿Sabes? Y Super Bimbos hay unos cuantos El cambio de fuego Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Infligen más daño Con la salud a 50% o menos? Buah Pues... Sí, se lo voy a poner Este está bastante bien Así que ya está Bien slash P 민주 Yo Y Gracias.